Hoy sé que yo hago, pero hoy se me fue No me dejo a ti, yo no sé vivir Hoy no sé quién es Hoy sé que yo hago, pero hoy se me fue No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es No quiero esta vida, yo sé Ya sé, si no la puedo entender Hoy sé que yo hago, pero hoy se me fue No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es No quiero esta vida, yo sé qué hacer No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es No me dejo a ti, yo no sé quién es Gracias